¡Uh! A todos, aquí Eddie en un nuevo vídeo y hoy os traigo un tutorial de cómo crear un servidor para poder jugar tanto los usuarios de Java como los usuarios de Bedrock. Para que veáis que nos estoy engañando, pues, esto que tenéis aquí, la ventana de la derecha, soy yo jugando en la versión de Bedrock, la Windows 10. Entonces, podríais jugar también en móvil, pero bueno, ya que tenía el Minecraft Bedrock Edition, pues, he decidido hacerlo desde aquí. Y como podéis estar viendo, pues, lo puedo reventar, ¿vale? Así que nada, vamos allá con el vídeo. En primer lugar, abriremos nuestro navegador de confianza y lo que haremos será acceder a la página de Aternos. Daremos clic en el primer enlace y nos iremos al apartado que pone jugar. Seguido nos registraremos. Sé que mucha gente ya conoce este proceso, pero para la gente que no lo conozca, pues, os lo enseño. Nos haremos una cuenta. Eddie es un crack. Vale. A esta cuenta deberemos de aceptar las condiciones. Le daremos el siguiente. Y aquí, pues, escribiremos una contraseña. Le va a escribir una cualquiera. Y siempre, chavales, contraseñas seguras para que no nos hackeen. Y el correo es opcional, así que le daremos en registrar. Una vez registrados, crearemos nuestro servidor. Y le daremos en crear. Una vez creado, lo siguiente que tendremos que hacer será irnos al apartado de software. Y aquí cambiaremos de la versión vanilla a la versión paperbucket con plugins. Elegiremos la versión que vamos a correr. En mi caso, la última versión. Que es la 1.16.4. Le daremos en instalar. Vale. Una vez instalado, nos iremos al apartado de plugins. Seguido de esto, buscaremos Geyser. Le daremos en el botón de buscar. En la lupita. Seleccionaremos el plugin, que es el segundo. Y una vez seleccionado, le daremos en instalar. Cabe decir, este proceso tarda un poquito más. Pero bueno. Lo siguiente que tendremos que hacer será ir al apartado de servidor. Y lo único que tendremos que hacer será iniciarlo. Le daremos en sí, acepto el aula. Ok. Y ahora esperaremos el tiempo hasta que este se inicie. Le daremos en confirmar ahora. Y ya se estará cargando nuestro servidor. Vale. No menos importante. No me he olvidado de la gente no premium. Vale. Para la gente que sea no premium, en la configuración de tu servidor. Le tenemos que dar aquí, en la configuración de tu servidor. Y tenemos que irnos al apartado que pone craqueado o crack. Si no te lo traduce automáticamente. Y tendremos que activar esta opción. Y así, la gente no premium podrá entrar a nuestro servidor. Volvemos a la sección ahora de nuestro servidor. Y esperaremos a que este cargue. Una vez tengamos nuestro servidor en línea. Lo único que tendremos que hacer será. Para, en el caso de Java, copiar la dirección tal cual. Vale. Iremos a nuestra pestaña de multijugador. Proceder. Añadir servidor. Y añadiremos nuestro servidor. Vamos a ponerle. El servidor de Eddy. Perfecto. Y ya estaríamos dentro. Y para el caso de la gente de Bedrock. Lo que tendríamos que hacer sería. Irnos al apartado de conectar. Y deberíamos de copiar nuestra IP. Añadir servidor. Introduciríamos la IP. Vamos a ponerle. Servidor del Eddy. Y en el puerto este no utiliza el por defecto. Así que tendremos que cambiar al que nos aparezca aquí. Demos ahora en OK. Y simplemente cambiaremos el puerto. Borraremos este. Pondremos este. Le daremos en guardar. Vale. Y ahora simplemente le damos en entrar al servidor. Y como podéis estar viendo. Pues ya tenemos por aquí. Nuestras dos cuentas conectadas. Y pues ya podemos jugar a nuestro survival. Partirnos nuestros bloques. Darnos de golpes. Y todo crossplay. Tanto Bedrock como Java. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. ¿Vale? Que os dejéis un super like. Y nos vemos en la próxima. Guapitones.